Y esto lo vi en redes. Te cuento que un conductor mexicano enfrenta cargos por tráfico humano. Es que la patrulla fronteriza encontró a 33 inmigrantes escondidos en el camión que manejaba. Autoridades dicen que al interior del vehículo la temperatura era superior a los 100 grados Fahrenheit. Dentro del grupo hay una mujer embarazada y 12 menores de edad, incluso un niñito de apenas 3 años. Los migrantes son de México y El Salvador y serán procesados por violar leyes de inmigración. Gracias por ver el video.